Este es un video muy especial, en el que conocerás de cerca las pruebas que existieron en su momento sobre el descubrimiento de osamentas de gigantes en Ecuador. ¿Existieron realmente los gigantes? ¿Qué ocurrió con ellos? Si existieron, ¿por qué ya no están entre nosotros? ¿Qué plantea la ciencia sobre estos formidables seres que muchos aseguran habitaron la Tierra? Ecuador ha sido foco de atención en varias ocasiones debido a reiteradas publicaciones que se han realizado en redes sociales sobre el supuesto hallazgo de restos de una civilización compuesta por seres de gran estatura, de 7 metros de alto o más. ¿Pero solo ha ocurrido en Ecuador? Acompáñame en este viaje histórico y científico a través del tiempo y el espacio en busca de los gigantes que habitaron el mundo. No te pierdas ni un minuto de este video. Te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Hoy conocerás, además del famoso caso ecuatoriano, otros casos de hallazgos importantes de supuestas estructuras óseas de gigantes alrededor del mundo. En el particular caso de Ecuador, tenemos la posibilidad de ver en video las pruebas que mantuvo en su poder el sacerdote Carlos Baca en la provincia de Loja. Uno de los obstáculos que siempre han existido para la credibilidad de estos supuestos hallazgos ha sido la carencia de pruebas contundentes. ¿Fueron contundentes los fragmentos de osamentas encontrados por el sacerdote Carlos Baca en Ecuador? Este sacerdote nació en el año 1912 en la provincia de Loja. En el año 1965, acompañado por 25 personas más, excavaron y encontraron supuestamente fragmentos de la osamenta de un gigante en el pequeño poblado llamado Changaymina, una parroquia del cantón Gonzanamá. Con respecto al nombre de este poblado, existe una peculiaridad que llama mucho la atención. Changaymina, según lo que ha arrojado la investigación que hicimos, deriva de dos voces quichuas. Changa, que se refiere a pierna, en particular al fémur o en general a los huesos humanos, y mina, que significa depósito. Curiosamente, un depósito de osamentas puede ser también un cementerio o lugar donde descansan los huesos de los fallecidos. Allí, encontraron los restos de una cabeza, luego el tronco, y por último, las extremidades, en Changaymina, cuyo nombre es Milenario, donde podría haber existido la mítica ciudad cementerio de dioses. Curioso este dato, ¿verdad? Ahora te muestro un fragmento de una entrevista realizada al sacerdote Carlos Baca, hace varias décadas, por el investigador Jaime Rodríguez, en el que el entrevistado muestra los fragmentos óseos clasificados. Cuando termine este fragmento de la entrevista, conocerás más información sobre este y otros casos. Veamos. En fragmentos. La patria cabeza Parietal El cielo del paladar El cráneo Pate, el cráneo fragmentado El cerebro Los dispositivos del oído Y los sesos Una parte Y todo esto que está aquí Es De lo que se refiere A la cabeza De tronco Tenemos Posallíaca Posallíaca La cadera de mujer Según estudios De un De un científico Que dijo que ha sido cadera de mujer No se refiere a hombre, sino A mujer Cadera de mujer Aquí un hueso Es El dispositivo para que pudiera funcionar La La rodilla De cuantos años de antigüedad está calculado este fósil ¿A qué pruebas? En el libro El eslabón perdido Perdón El eslabón perdido En donde Dice que Sería 80 millones de años Este 80 millones de años De cuando Dice En los científicos Cuando el hundido Alismo Insectívoro Que hay Y ahí Entre mutación De especies Hasta El australopithecus Y la El homo lupus En el sentir De ellos 80 80 millones Pero en el sentir Eclesiástico Bíblico Sería 4000 años Hasta la redención Y pongámosle unos mil años Antes tal vez Unos 5000 años Poco más o menos De existencia de esto Desde la creación del mundo 5000 años 5 Cuatro Estaríamos hablando que esto sería el fósil de un nefilín tal vez De El fósil De un gigante De una De un gigante De una gigante Humano De una gigante mujer Sí Ahí Ahí téngale un ratito por favor para Hacerle una toma Y a las letras ¿Qué dice? Apófisis odontoide O sea La articulación Para movimiento del cerebro Que es el hueso más Conservado De todos Que hay Apófisis odontoide Odontoide ¿Quién hizo esta clasificación? Esta clasificación lo hizo Un Un científico Que entendía ya de esta materia Que es un médico Traumatólogo Que trata de De estos asuntos Aquí un cúbito Cúbito Sí Aquí fragmentos De De la dentadura Y de las manos También de los dedos Según la excavación Que se logró hacer Y de la impresión Que se tenía De ver Semejante esqueleto Pues no se tuvo Mucho cuidado Que se diera Pero algo Se iba depositando Del tronco De la cabeza Y de las extremidades Tras este fragmento Extraído De la entrevista Realizada por el investigador Jaime Rodríguez Entrevista que puedes ver Íntegramente En el canal de YouTube Navegantes del Cosmos Tienes la oportunidad De reflexionar Sobre este asunto El sacerdote Carlos Baca Falleció en 1999 ¿Qué pasó Con las piezas De su hallazgo arqueológico? Pues bien Antes de llegar A esta respuesta Debes conocer Que en múltiples Lugares del mundo Que puedes encontrar En una búsqueda En internet Aparentemente Se han encontrado Restos de gigantes Uno de esos sitios Emblemáticos Está donde Supuestamente Habitaron Los Agatir Una civilización Enigmática De la tribu Sitian En el 3500 Antes de Cristo Que construyeron Un sistema subterráneo De túneles Conocidos como La Galería De Hiperboria Esta construcción Estuvo oculta Por miles de años Hasta que fue Descubierta En los 70 Por un grupo De arqueólogos En la actual Rosia Montana De Rumanía No obstante El gran hallazgo No fue El sistema subterráneo Sino los restos De humanos Que tendrían 10 metros De altura Hallazgos semejantes Han ocurrido Alrededor del planeta Etiopía Afganistán México En fin Realmente En muchos lugares ¿Qué ha ocurrido Con las evidencias? En la mayoría De los casos Supuestamente El personal científico Se ha llevado Esas evidencias Para estudiarlas Pero nunca más Se supo de ellas ¿Es real esto? Tenemos otros casos Que han arrojado Descrédito A los supuestos Descubrimientos De osamentas De gigantes Como el gigante De Cardiff ¿Cuál es este? Pues resulta Que George Hall Un fanfarrón Empresario Tabacalero Estadounidense Hace más de 150 años En su afán De contribuir A dar credibilidad Al pasaje bíblico De los gigantes Con un bloque De yeso Macizo De más de Tres metros De alto Y con la ayuda Del escultor Alemán Eduard Borghardt Construyó La figura De un gigante De ese tamaño Y con el uso De sustancias químicas Le dieron La apariencia De envejecido Lo enterraron En la propiedad De un familiar Y lo dejaron Allí Por más o menos Un año En ese tiempo Ocurrió Algo Insólito Un granjero Que haraba La tierra A menos De un kilómetro De distancia Desenterró Algunos huesos Que científicos De la universidad De Cornell Identificaron Como fósiles Auténticos ¿Qué más Se podía pedir? Tal como Habían acordado En octubre De 1869 Neville Llevó A unos trabajadores A su granja Para cavar Un supuesto Pozo A poco de empezar Las palas Chocaron Con algo Los hombres Siguieron Excavando Hasta que Quedó Al descubierto La enorme Silueta De lo que Parecía ser Un hombre Petrificado De 3 metros De largo Un metro De ancho De hombro A hombro Y 53 Centímetros De pie La noticia Corrió Como pólvora Todos los diarios De la época Hablaban del hallazgo Un reportero En la época Comentó Cuando uno Lo miraba No podía Evitar sentir Que estaba En presencia De un ser Grande Y superior La multitud Que se reunía A su alrededor Parecía Casi Embenezada No había Levedad Neville Ni corto Ni perezoso Tramitó Una licencia Para exhibir Al goliad Petrificado De Cardiff Así se apodó El supuesto Gigante Y montó Una especie De carpa A su alrededor Aquello Parecía Una feria Servicios De carruaje Un local De comidas Un puesto Donde se servía Sidra fría Los dueños De los únicos Dos hoteles Del pueblo No habían Tenido Tantos Huespedes En su vida Los 50 centavos Que costaba La entrada Para ver La estatua Pronto Se duplicaron Era un negocio Redondo En los primeros 20 días De exhibición La recaudación Rondaba Los 7 mil Dólares Newell Cambió Su atuendo De granjero Por un elegante Chaqué Y empezó A dar conferencias Sobre el descubrimiento El éxito Social y comercial Tentó A un grupo De empresarios De la vecina Siracusa Que le ofrecieron 30 mil dólares Por el 75% De las acciones Del negocio Stubby Aceptó De inmediato Los empresarios Levantaron Al gigante De su fosa Original Y empezaron A exhibirlo Por diferentes Lugares Del país La gran pregunta Es Nadie Se había Cuestionado La autenticidad Del goliad Petrificado A estas alturas La opinión Pública Se hallaba Dividida Entre los Que creían Que se trataba De uno De los Famosos Gigantes De los Que hablaba La biblia Y los Que no Pues bien Tras el descubrimiento De la estafa Para no hacer Muy larga La anécdota La pieza Sigue expuesta En estados Unidos Y miles De personas Asisten Cada año Para verla Pero desde El descubrimiento De la mentira Lanzó Un desprestigio Muy grande Hacia los Posteriores Supuestos Hallazgos De osamentas De gigantes Alrededor Del mundo Y es Comprensible Ahora bien ¿Qué pasó Con los Fragmentos De la Supuesta Osamenta De gigantes Encontrados Por el Sacerdote Carlos Baca En Ecuador? Como dijimos Antes El Sacerdote Falleció En 1999 A partir De ese Momento Desapareció Su Hallazgo Algunas Personas Han especulado En internet Que los Huesos Se Reconstruyeron Y están Expuestos En un Museo De Suiza Y son Los De estas Imágenes Que se Encuentran En la Web Pero Lamentablemente Esto es Falso Y ya Está Corroborada Su Falsedad Se Ha Comprobado Por Diferentes Medios Que lo Que vemos No es Más Que una Reproducción Artificial Hecha Con Materiales Como El Plástico Que Está En Un Parque De Atracciones En Suiza En El Que Se Exponen A Modo De Fantasía Supuestos Cuerpos De Extraterrestres Entre Otros Solo Un Parque De Atracciones Con Figuras De Plástico Pero Aunque Esto Ya Está Revelado Sigue La Pregunta ¿Dónde Están Los Fragmentos De Huesos Encontrados Por El Sacerdote Carlos Baca En Ecuador Nosotros No Pudimos Encontrar Información Al Respecto Solo Hemos Sabido Que Desaparecieron Tras El Fallecimiento ¿Conoces Tu Alguna Teoría Sobre La Desaparición De Los Mismos ¿Crees Que Realmente Existieron Los Gigantes Deambulando Por Todo El Planeta ¿Por Que Crees Que Las Evidencias De Estos Supuestos Hallazgos Siempre Desaparecen Te Leo En Los Comentarios Además Regálanos Un Like Suscríbete Al Canal Y Comparte Este Video En Tus Redes Sociales Pronto Volvemos Con Más